Amor inmensurable, amor puro y bendito, el amor de mi Cristo, incomparable amor. Y aunque el mar se secare y se esfume en los montes, allá en el horizonte no brille más el sol. Amor, aunque en el infinito los astros no titilen, y aun cuando se terminen las tardes de Arevol, y cuando sus criaturas no le honren ni le admiren, tan grande y tan sublime, su amor siempre es su amor. Amor, quien me separará de ese amor tan grande, ni temores ni hambre me podrán separar. Amor, porque el amor de Dios, aun cuando todo cambie, aunque el mundo se acabe, su amor es eterna. Amor, este amor tan glorioso, este amor tan sublime, que quiso redimirme, siendo yo un pecador. Amor, hoy con toda mi alma, y al quiero dirigirme, en mi canción decirle, su amor es mucho amor. Amor, porque puedo sentirle, muy dentro de mi alma, y me ha dado esa calma, que el mundo no me dio. Amor, ese amor tan bendito, que al hombre solitario, le brinda luz y amparo, es el amor de Dios. Amor, quien me separará de ese amor tan grande, ni temores ni hambre me podrán separar. Amor, porque el amor de Dios, aun cuando todo cambie, aunque el mundo se acabe, su amor es eterna. Amor, porque el 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 amor es eterna.